Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal La Vida en Aromas, gracias por estar aquí nuevamente. Si me ven desde Colombia y los que nos ven de afuera, todo hogar colombiano cuando estamos bebés, cuando estamos pequeñitos, en algún momento usamos esta fragancia. Es una fragancia muy popular en nuestra cultura y se usa para los bebés, básicamente es una colonia que huele a bebé, muy sintética, es muy económica, pero siempre tiene como ese gusto, esa aceptación por la sociedad y de hecho algunas personas, algunas niñas más grandes también la usan. Hay personas que incluso en su adultez se casaron con este aroma y todavía lo siguen usando. Pero claramente esto es un aroma muy básico, un aroma económico, que de hecho se huele económico y si tú tienes un bebé que está entre los 9 meses, 10 meses, hasta aproximadamente los 6 años, lo que te voy a recomendar es especial para ellos. Y si quieres ir un escalón más arriba, te recomiendo Baby Toast, una fragancia económica y que es ideal para esos nenucos, para esos bebés, que también se puede usar hasta los 5 o 6 años aproximadamente. Calculo yo que es un aroma aceptable para esa edad. Según la marca, esta es la versión de hombre y la que tiene el gorrito rosado es la versión de mujer, pero esto es un aroma perfectamente unicés, que lo puede usar niños y niñas. Un aroma sumamente delicioso, es un perfume, obviamente es un agua de colonia, es delicado, tiene ese aroma suave, ese aroma relajante, ese aroma descomplicado, pero también tierno a la vez, que para tu bebé va a ser resaltar ese aroma que de por sí ya tienen los bebés en su piel, que es muy dulce, muy suave, muy cálido. Esto va a resaltar más esa sensación de bebé, que sencillamente solo los bebés tienen. Aquí hay una mezcla de frutas, una salida cítrica, tiene flores blancas, tiene una parte verde del petit grain que le da como esa sensación herbácea, medio verde. También tiene una parte de almizcle y madera en el fondo. Y como pueden ver es una fragancia que tiene de todo. Ya en piel cuando se va secando se siente almizclada, pero suavizada por estas flores blancas, que son refrescantes, que son suaves, como una segunda piel aterciopelada, y que tu bebé va a oler sencillamente delicioso, porque es una sensación limpia y refrescante a la vez. Respecto a la duración, aunque es un agua de colonia a mi bebé, esto le dura aproximadamente unas 4 horas, proyecta para él, pero no molesta a su nariz ni tampoco a los que estamos con él. Es una fragancia tímida, pero que no se pierde en el aire y se deja de sentir. Claramente después de unas 4 horas ya el aroma va a estar absorbido por el sudor del bebé y se va a perder un poco, sin embargo lo vas a sentir allá muy en el fondo. Lo mejor de este perfumito es que es muy bonito el diseño, la botella es preciosa, pero también lo puedes conseguir por un precio muy económico. Toast tiene varias versiones de perfumes para niños y esta te la recomiendo yo para que la uses entre los 10 meses y los 5 años. De este Baby Toast hay una versión sin alcohol y una versión con alcohol para que tú lo puedas usar incluso si tu bebé está mucho más chiquito. A mi bebé le encanta y les voy a dejar prueba por aquí de que él la usa y le gusta mucho. Amigos, eso fue Baby Toast, un perfume diferente, un video diferente que va dirigido para tus chiquitos. Yo sé que en mi audiencia hay muchas personas que ya somos papás, así que esto es una gran opción para que ese pequeño comience el amor por los perfumes y comience su pequeña colección. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, que les guste mi contenido. Si me quieren apoyar por favor comenten, suscríbanse, denle like y compartan. Muchas gracias y chau chau.